Pasada las 10 de la noche, el importante espacio democrático que buscaba mostrar las propuestas de los aspirantes al cargo público más importante del Departamento de Santander, llegó a su fin. Gracias a la alianza entre Enlaces de Televisión y la Universidad de La Paz, los candidatos pudieron exponer sus propuestas ante una audiencia expectante de conocer sus planes para el futuro de la región. Quiero servirle a todos ustedes con dignidad. Yo he definido desde muy joven que la política debe ser el servicio de la comunidad y tenemos deuda aquí con esta institución educativa, igual que lo tenemos con la UIS y también con la UTS. Las personalidades que aspiran a liderar el Departamento de Santander se mostraron agradecidas por la oportunidad de participar en este debate que permitió un intercambio de ideas y perspectivas para el beneficio de la sociedad. Ha quedado claro quienes tienen, además de buenas intenciones, propuestas reales, factibles, que se pueden ejecutar. Ha quedado claro quienes tienen los mejores perfiles para administrar el departamento. Yo creo que ese era el propósito de este debate y se ha logrado. A Enlace, a Unipaz, a todo el pueblo barranqueño, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, yo creo que queda claro que hemos diseñado un gran plan de la mano con la gente en la calle, en los semáforos. Construimos el mejor plan para Barranca Bermeja y hoy a nuestro distrito le queremos dar la cara gobernando. Así como hacemos la campaña, haremos el gobierno. Sin embargo, al finalizar, sus expresiones en el rostro revelaban el peso de la responsabilidad que conlleva la búsqueda de este importante cargo público. Una tierra calurosa, una tierra cálida, pero una tierra con muchísimos potenciales que debemos explotar. Y nada, la invitación de la ciudadanía es a votar con sabiduría, elegir de la mejor forma, sea quien sea, porque voten, no se dejen presionar por ningún alcalde, por ningún gobernador, por ningún director de ningún hospital, voten a conciencia y si todos votamos a conciencia, de seguro elegiremos bien. Es bueno que la gente conozca más o menos frente al interés, porque los que hicieron las preguntas son de aquí de Barranca Bermeja, entonces el interés que tiene cada cual de responderle a esta tierra, que es lo más importante, que la gente tenga el compromiso cuando llegue a ser gobernador, a manejar los destinos del departamento, a manejar los recursos, tengan en cuenta a Barranca Bermeja, a su gente. Este debate ha sido una parte fundamental del proceso electoral, ya que brindó a la audiencia la oportunidad de evaluar y comparar las propuestas de los candidatos para tomar una decisión informada en las próximas elecciones.